¡Hola amigos y amigas de youtube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de CrossCode. Bien, si se preguntan por qué carajo estamos acá, si supuestamente estábamos... o sea, ya habíamos terminado con la prueba. Y bueno, hay una razón muy simple y es que por acá no entré. O sea, abrimos este... a ver, esto de acá, abrimos. Supuestamente nosotros tendríamos que estar aquí ya y pasar por acá, pero esta zona la verdad es que sí me gustaría explorarla, así que vamos allá. No sé qué nos encontraremos, no sé si habrá algo nuevo. O quizás será algo que ya habíamos visto y no sé. A ver, vamos a ver, ¿dónde estamos en el mapa? Estamos acá, o sea que sí, no era una zona muy... Villa Ruina, creo que se llama así, ¿no? Sí, creo que es así. A ver, fuera de cámara estuvimos haciendo muchas misiones secundarias. Bueno, va bien, estuve haciendo. Ah, una cosa importante. Feliz cumpleaños, si es tu cumple. Espero que la pases muy bien hoy día 21. Yo probablemente esté en mi casa viendo el evento de la lucha libre. Y bueno, también, por favor, sigan mis amigos. Gracias por ver si es Phil Lemon. Que sus canales estarán acá abajo en la descripción. Por si le quieres ir a dar un vistazo, ya que, en serio, sus canales, su contenido es muy bueno. A menos, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con su contenido. La verdad es que... No sé cómo explicar. O sea, a mí su contenido me encanta. Aunque suban... Aunque a veces se tarden en subir algunos videos. La verdad es que a mí su contenido me encanta. Dando en mi YouTube oscuritos. Así que, bueno. Solo si quieres voy a darles una oportunidad. Yo no te estoy apuntando con un arma para que vayas. Así que... Vamos a seguir. A ver, la impresión anterior. Después de leer todo lo que decían. Y después de perseguir al conejo como por... ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. 40 minutos creo que estuvimos persiguiendo al conejo. Un conejo detestable. Y que, la verdad, ya me gustaría olvidarme de su misión. Ya que, la verdad... El conejo con ojos láser, de metal, de fuego, hielo, que no sé qué más. Me tenía cansado. Pero cansado. Cosas que no se pueden imaginar. A ver, ¿por dónde tenemos que ir ahora? Hay que ir por allá. Cuestión. Que... Fuera de cámara estuve venciendo un par de jefes. Uno era un pez gigante. Que le cortaba oro por alguna razón. Otro era un... No, la verdad... Otro no se quiera. La verdad es que el otro no se quiera. No lo sabría definir en una sola palabra. Era raro. Muy raro. Miren, estos tipos son hologramas. Que guay. A ver. Vamos, que necesitamos continuar la aventura. ¿Por qué? Porque CrossCode no se va a terminar solo. Y la verdad es que, por lo que pude ver, es un juego muy largo. No, creo que ni siquiera estamos ni por la mitad. Pero es un juego muy largo. Y estos juegos, estos juegos largos, la verdad es que... Ah, cierto. Le conté que acá... No, acá no. Acá. En el escape. Cuando presto escape me aparece lo que tengo que hacer. La cosa es que ahora tengo que ir a... Cosa que ahora tengo que ir a... Phil's Shores... Algo así creo que era. Acá. Acá tengo que ir y tengo que entrar a la... A la sede, se podría decir. Donde está Lucas, el tipo que me hace texto. En... La chica que me cae bien. Un chico que me gusta el diseño. Y... Un tipo callado. Ah, y un saco de boxeo. Pero bueno. Hay que entrar acá. Así que... Me callo, porque probablemente vaya a haber el diálogo. Bien, acá están estos dos. Esta conversación la voy a eliminar porque no quiero hablar con ellos. Esos dos. Uno que piensa que soy la novia del otro. Y otro que la verdad me cae muy bien porque... Me dio una charla como de 20 minutos. Más o menos. Que ustedes no vieron, pero yo sí vi. Me costó un montón. Así que bueno, vamos a comenzar. Ya con la... En el episodio de hoy. Así que... Me callo. Lea querida. Es genial verte de nuevo. Y justo a tiempo para la regada. Supongo que los demás ya te lo contaron. Estaba planeando realizar una pequeña sesión informativa. Hoy para explicarles todos los detalles. ¿Tienes tiempo ahora mismo? Alritti. Sígueme entonces. Atención a todos. Mañana todos los miembros de Persez solar. Bueno. Ah, sí. Excepto por Al. Lo siento. Estaré ocupado. De todos modos, eso significa que seremos 6 personas en total. Esto es perfecto, porque para esta incursión estaremos divididos en dos equipos de 3 personas cada uno. El equipo de nivel medio con Lea, Emilio y Troni. Y el equipo de alto nivel con Lucas, Bugillo. El raid está equilibrado para coincidir con el nivel medio de cada equipo, por lo que funcionará bien a pesar de nuestra diferencia de nivel. Bien. Entonces todavía podemos estar juntos después de todo. Lo siento querido, no directamente. Ambos equipos estarán en pistas separadas corriendo uno al lado del otro. Pero, créanme, es mejor así. No querrás estar cerca de un enemigo de nivel agresivo. ¿Por qué no? Estoy seguro de que lo manejaré. Oh, me gustaría ver eso. Luque, deberías intercambiar lugares con Emilio. Silencio a todos. No descarriremos demasiado, ¿de acuerdo? Sí, señora. Puede que estemos en pistas separadas, pero todavía hay una colaboración entre los dos equipos. ¿Son esos pilares enemigos, verdad? Eso es correcto. Básicamente, ambos equipos tienen que atacar a los objetivos correctos al mismo tiempo. Oh, eso suena interesante. ¿Cómo funciona exactamente? Otro, oye. No te preocupes demasiado por eso todavía. Es muy sencillo. Te daremos instrucciones cuando estemos allí. Entendido. Además, ten en cuenta que habrá un jefe enemigo engañoso al final de cada equipo. Así que asegúrate de estar bien preparado, ¿eh? Sí. Por supuesto. Entonces, ¿cuándo empezamos? Nuestro espacio está reservado para mañana por la tarde en el tiempo del juez. Asegúrate de no llegar demasiado tarde. Además, la entrada al área de incursión se encuentra dentro de Outunnsfalle, cerca de la estatua. Entonces, encontrémonos mañana en la estatua. Muy bien, suena bien. ¿Qué carajo? Emilio acaba de explotar en mil pedazos ¿Qué? ¿Qué mierda? Emilio acaba de explotar en mil pedazos Ella puede devolvernos así Bueno, no sé, no sé qué pasó ¿Por qué Emilio se subió a la mesa y explotó en mil pedazos? Vamos a continuar a ver qué carajo sigue Mira eso Emilio estaba tan emocionada que estalló ¿Por qué? Ah, no te preocupes, querido Es solo un pequeño error de conexión Ocurre ocasionalmente ¿Eh? ¿Entonces todavía tienen errores de conexión en estos días? No, eso no es un error de conexión, estrictamente hablando Es uno de los servidores de avatar cayendo Crossworlds está dirigido por un enorme sistema distribuido Hay cientos de servidores solo para los avatares Por lo tanto, no es desconocido que algunos de ellos fallan ocasionalmente La copia de seguridad debería estar lista en unos segundos Oh, ya veo El nerd tecnológico ataca de nuevo Al, por favor, cuidado con la inmersión Maldición Maldición ¿Qué fue eso? Por fin A ver, Emilio volvió a aparecer No sé yo qué tétrico fue lo que No te preocupes, querido Solo un pequeño problema técnico Ya veo Alors En realidad, estaba planeando cerrar la sesión pronto de todos modos Aún tengo que hacer algunas cosas Así que mañana tengo todo el tiempo para la redada Sí, lo mismo para mí, en realidad Tronny, Lea Nos vemos mañana y vamos juntos a la redada Y asegúrate de llegar a tiempo Es posible que todavía queramos prepararnos un poco Ok, ok Bueno, entonces nos vemos mañana Adiós 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 a todos ¿Qué hay de ti, Lea? ¿Cerrarás sesión también? Podría ser una buena idea Me aseguraré de que vuelvas al juego a tiempo Muy bien, nos vemos mañana Adiós Querida Adiós Perdón por el corte, pero Es que había Mucho río alrededor Así que bueno, vamos a continuar Estos sueños siguen siendo muy extraños para mí Eso es en donde estamos En En auto O algo así creo que se va Hace algo extraño tener estos sueños Lo más raro es que en uno me dejaron encontrar a Lea Eso es raro No entiendo muy bien qué es lo que está pasando ¿Dónde estamos? Un, dos, tres O sea, siguen siendo muy bien lo que está pasando La verdad es que No entiendo mucho sobre inglés Así que la historia de Lea La verdad es que no voy a poder entenderla mucho Así que Perdón si es que No me entiendo de nada Hasta después de grabar el episodio Y eso ya lo repetí un montón de veces Pero la verdad es que Si me está interesando mucho el juego O sea, la historia que tiene Detrás y todo eso Pero es que es interesante O sea, a lo mucho es interesante Algo que La verdad me gusta O sea, de un juego me gusta que sea interesante Ya que Así me da más Posibilidades de O sea, de conocer más a los personajes Algo que la verdad a mí me encanta Pero eso sí Tener ni tanto diálogo La verdad es que sí molesta un poco Ok, ya veo que se acabó el sueño No sé si tenemos Buenos días, Lea ¿Lo hiciste bien? Me aseguré de iniciar sesión temprano Por lo que todavía hay mucho tiempo antes de la regada H.M., ¿está todo bien? Espera ¿Tuviste otro sueño? Oh ¿Qué viste? ¿Por qué? H.M., ¿era ese un lugar de nuevo? ¿Una persona? ¿Un, otra ubicación? ¿Por qué? Ahora estoy algo perplejo ¿Qué más podrías haber recordado? En realidad, sobre el sueño que tuviste antes de esto Preparé un par de preguntas que podrían ayudarnos a identificar la ubicación que vio Bien, déjame ver ¿Parecía una jungla? ¿Con muchas plantas, árboles enormes, etcétera? Muy bien, entonces supongo que no sería el jardín de Gaia H.M., está bien ¿Era un lugar bastante oscuro? ¿Con árboles de bombo y plantas similares? Veo Entonces debe ser una cresta de zafiro Esa es una de las ubicaciones posteriores en Cross Worlds Todavía está lejos, pero lo alcanzaremos eventualmente Y una vez allí, quizás te ayude a recuperar la memoria Pues bien, continuemos con el programa de hoy En otras palabras, preparémonos para la regada Creo que el gremio quería reunirse en la estatua en Autumnsfalle, ¿verdad? Ok, a ver, al fin podemos controlar la lea Son, esta vez no fue tanta cinemática, eso fue, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No Eh Tengo que reiniciar con los otros first shotters O sea, con los otros primeros sugeritos Este es el saco de boxeo que a mí me encanta O sea, sé que este no sufre daño ni siquiera Pero me encanta A ver, vamos a continuar A ver Vamos a reunirnos con los demás Me pregunto por qué no puedo entrar acá ¿Por qué no puedo entrar ahí? La verdad es que no lo sé Pero bueno, supongo que tiene que ver con Que aún no estoy listo y algo así Algo de seguro por ahí, por eso, o sea A ver, esta zona de verdad es que me encanta No sé por qué estoy yendo por acá O sea, por acá una vez Pero a ver Vamos a ir a pie ya que no está tan lejos Y a ver más fácil O sea, ¿por qué? Me estará yendo por otro lado Perdón A ver, vamos a continuar nomás Ya hay que ver Esto es un lugar muy enorme Un lugar también bellísimo Un hermoso lugar Donde hay gente para Muy rara Pero bueno Al fin y al cabo es un hermoso lugar A ver A ver que esto, la verdad es que me está complicando mucho Pero bueno Vamos a continuar A ver, ese trono se estarán esperando A ver La verdad es que Si es Si ahora hacemos esa raid O sea, esa Si es una raid, ¿no? O sea, yo en las traducciones del anterior episodio me decía una raidada No me gusta llamarla así O sea, ¿qué carajos es una raidada? Una raidada para mí es una trampa, o algo así O sea, pero la verdad es que me gusta más llamarlo raid Porque, o sea, me suena mejor Al menos para mí me suena mejor Que llamarlo una raidada O sea, vamos a una raidada, chicos Y es O sea, queda Se mal Pues, a ver Prefiero llamarlo una raid Que la verdad es un Es lo que más se usa O creo que es la palabra que más se usa Cuando hablamos de tipos mazmorras Aquí están Antes que nada Hola Hola, Cetron, Emily Acá Hola, Cetron, Emily Hola tipo rando que pasa por ahí Ahora, abrimos Buenos días, Lea Buenos días Los demás ya se adelantaron al área de incursión Todo lo que tenemos que hacer es pasear por esta cueva de aquí Sin embargo, todavía nos queda algo de tiempo Debemos asegurarnos de estar bien preparados No me importaría comprobar las opciones de equipamiento en Rocky Arbor por última vez No te preocupes tanto, Tronby Estoy listo para patear un trasero ahora mismo Bueno Bueno, es tu decisión Lea Ok, a ver Si no mal entendí Tengo que Entrar A esa cueva O sea, la cueva que La verdad es que Yo no le O sea, fuera de cámara entré Pero era por curiosidad Y la pasé Y la pasé O sea, esa cosa ya la pasé Y la verdad es que Si, o sea, es algo difícil Pero la verdad es que ni tanto Ya que No sé Se me hizo más Muy fácil Entremos O sea, esta Es una de esas cuevas donde Yo ya entré Miren, ahí está La prueba Ya agarré esa cajita Es una cueva La verdad es que La verdad es que Hacen muchas cosas Pero la verdad es que La mayoría yo ya las hice Agarré esa cajita Y no tenemos casi ningún reto Creo Miren, por acá podemos pasar por acá Estas cosas no sé si O sea, si está mal que las haga O la verdad es que No lo sé A ver, creo que está lloviendo Sí, efectivamente está lloviendo Así que voy a pausar un momento A ver, apenas salgamos De acá la pausa Ya que no me gustaría Que me escuchen Cuando está lloviendo A ver, ya paró un poco la lluvia Ya estamos aquí de nuevo Es como les digo A ver Ya había pasado eso Yo sabía por dónde tenía que ir Así que para Ven, esto para mí No es mucha sorpresa Creo que al fin Vamos a hacer una raid Raid Bueno Al fin vamos a poder Jugar algo diferente No es que no me guste lo diferente A ver Tienes que tener habilidades Para jugarse esto Esa parte por Igual creo que la voy a contar Esa parte No hay una saltando Bueno, no voy a poder hacer mucho por ella Así que Bueno, vamos a continuar A ver si yo acá me caigo Bueno, mejor no me caigo Sí, sabía que si me caía Iba a tener que pasar De acá Pero Bueno Vamos a ir a por ella A por esa raid Así que Vienen más diarios Así que Lea, querida Parece que todos están reunidos Para la regada Espero que estén todos bien preparados Tenemos muchas batallas por delante ¿Y qué te parece? ¿Estás listo para la regada? Bien Entonces comencemos Yyyy, todo listo Estamos listos para empezar Bienvenidos a todos a Isla Para Un hito importante de la pista Dicen que en los viejos tiempos Los antiguos usaban estos terrenos Para una prueba de trabajo en equipo Y ahora nos toca a nosotros Los buscadores Demostrarles a los antiguos Que tampoco somos ajenos al trabajo en equipo Dicen que les espera una gran recompensa A quienes lleguen a la cima de la colina En esta isla Sin embargo Solo se alcanzará la cima Cuando dos equipos se muevan al unísono El primer equipo Que asciende por la izquierda Serán los recién llegados De los primeros eruditos Lea, Emilio y Tron Demonios El segundo equipo Ascendiendo por la derecha Seremos los veteranos Schneider, Bui y yo Viejo temporizador ¿Eh? Definitivamente no entiendo mucho Bueno Tienes el peinado a juego Ya Tan verdadero Por favor Todos Concéntrese Ahora Llegar a la cima de esta colina Es todo un desafío Habrá muchos enemigos Y obstáculos Que pondrán a prueba Nuestro trabajo en equipo Nuestros ataques Deberán estar coordinados Por eso la comunicación es clave Espera No te preocupes Lea No me olvidé de ti De hecho Creo que tengo el papel perfecto para ti Mira Un miembro de cada equipo Será el tacleador de la columna Y creo que serías una buena opción para esto Será tu tarea Atacar enemigos específicos Durante la incursión Tron y Emilie te apoyarán Y mantendrán la comunicación Con nosotros ¿Están todos de acuerdo con esto? Si Me suena bien De acuerdo Siempre que me quede algo para golpear Muy bien Te daré más instrucciones Durante la redada Mantén la cabeza en alto ¿Eh? Por supuesto Entonces ¿Quién será el tacleador de columna Nuestro equipo? Puedo serlo Por favor Por favor Por favor Muy bien Rafael Pero ten cuidado Y no te olvides del trabajo en equipo Por supuesto Señora ¿Están todos listos? Muy bien Todos Pónganse al frente De su pista Tacleadores de columna Por favor Pisen esas marcas En el suelo Ok Ya empezamos La raid Es hora de Combatir Contra nuestros superiores Así que 3 2 1 Comenzamos Bueno A ver Hay que Hay que Vamos Que acá podemos vencerlos Vamos a ver Yo me encargo de uno Ustedes se encargan de otro A ver No Ahí está Ahí está Vamos Tenemos que vencer a estos tipos No Ay joder Me apareció Eso que yo detesto Ahí está Venga Venga acá Ahí está Joder Tal vez esto se va a poner el mejor Ah Este no se murió Pero yo creo que necesitaba más comida antes de venir Ahí vamos a comernos un HP 100% de regeneración Vamos 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 Que podemos ganarle Vamos Que podemos ganarle Bien Vendece como Vamos 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 Que podemos Vamos Vamos Que hay que ganarle a este Ahí está Joder Vení pa' acá No Ahí está Pero a ver Hay que seguir Sí a ver Subimos de nivel Muy bonito Pero Tenemos que seguir Hay malditos Estos no Pero a ver Me disculpo Por si en este video Hay muchos cortes Pero Bueno Vamos a seguir Ya Vamos a este A este A darle foco Vamos 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 Ahí está Vamos Ahí está Ahí está ¡Ay! Ahora estamos hablando Hola a todos Aquí Ahora tenemos que luchar contra los piars Ahora es el momento de que la columna Tucklers actúe Básicamente, todos tenemos que luchar contra los bloques del centro comercial con el mismo color Les podría decir que no estoy entendiendo nada A ver, ya perdí A ver, procesamos aquí Bien A ver, joder, tenemos que pelear con esto, vamos a pausar Ok, a ver, ya entendí Es este Es este, ¿no? No me acuerdo A ver, vamos No sé si lo grabé O sea, estoy pausando y Destrabando la cámara a cada momento que no sé si grabé lo que tenía que grabar En serio, así que perdón si es que me salté a una parte Ya que en serio O sea, me están distrayendo cada rato Tanto la lluvia como otros factores Que la verdad es que se me hace un poco difícil seguir O sea, a ver si es que estoy grabando o no No, es que en serio No sé si no No sé si me hace un poco difícil No sé si me hace un poco difícil No sé si le doy Y como se supone que llega el otro Que es por acá Creo, o no se si esto es trampa O si es por acá de verdad Vamos baja Vamos, muere Maldición, maldición Ahí está Joder, necesito Maldición No, mi no me ataques, mi no me ataques Ahí está Maldición, te dije que me pediste Ah, joder, no se ni hablar ahora Joder Vamos Tengo que ir rápido No, joder ¿Por qué no me funciona? Ahí está Vení acá abajo Ahí está Ahí está Ahí está Vamos O sea, ni un poco de vida tampoco nos da Vamos, solo un poco de vida Ahí está Aquí tenemos que hacer Ay, maldición Hay que acabar primero con estos Ahí están A los púrpuras A los púrpuras ¿Cuáles son los púrpuras? ¿Cuáles son los púrpuras? Aquí están No ¿Qué carajo? Estos tienen estilo rayo No Me caí Por eso Necesito, 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 necesito Comida A ver, vamos a seguir Vale Vamos a dar otro púrpura Hasta allá ¿Cómo se supone que llegaremos allá? Por acá no puede haber señales Ah, por allá ¿Por acá se no? No No sé muy bien ¿Cómo? ¿Cómo es que le vamos a dar a ese? ¿Por acá? No, por acá no se puede Tenemos que subirnos acá ¿Pero cómo? A ver, ¿cómo se supone que nos tenemos que subir ahí? Ahí está No nos tenemos que subir de ningún lado Ahí está Ahí está Al fin Ahora tenemos que Vamos ahora contra los Estos rojos Estos rojos Lo hicimos, lo vi What? Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡Adiós! 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 ¡Bamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Claro que! ¡Posición! ¡Ahí está! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Necesito! 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 ¡Comida! ¡Comida! ¡Necesito comida! ¡No me jodas! ¡A ver! ¡No me jodas! 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 ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! hay que ir a los tentos vamos vamos ya está vamos Vamos, muere, 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 muere Vamos ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ahí está Joder Se me está tildando todo el juego Vamos Ahí está Ahí vamos contra uno Aquí está el otro Creo que lo mejor es que se vuelan arriba No, arriba no, arriba no Me equivoqué, me equivoqué A ver, vamos, ¿dónde están? Bueno, ahí está mejor Vamos A ver, no ¿Por qué no le golpean al cosito? Golpearle No sé qué están haciendo Emily y Cetron, pero ahí está, Emily, al fin le está golpeando Ahí está Ahí está Al fin Una cueva Buen trabajo a todos Lo estamos haciendo bastante bien Hay una batalla de pilares más en esa cueva y luego es hora de enfrentar al jefe Todos listos Vamos contra un jefe Ok Y nos vemos No hay una batalla de pilares más en esa cueva que tenía con el jefe Joder Encima De mi toda esa programación está genial A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos, 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 vamos Eh, el verde, el verde No, no, el verde está del otro lado Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí está Vamos, que sacamos la mitad de uno Ahora contra este Vamos Esto es cosa de los segmentos, la verdad es que sí me está mareando un poco Ahí está Parece que si usamos un elemento le damos más Ok, ¿y este cómo le doy? Ah, por allá Vamos, ven No joder Ahí está A ver, ahora que está ahí Necesito comer, comer, comer Ahí está Una comida Ahí está Listo Ahí está Ahí está Ahí está Necesito estar Debo dar Ser bien preciso en este porque la verdad es que no sé dónde está el otro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Joder Ahí está A ver Ahí está Vamos, ven, ven, ven Dale Vamos, vamos Ahí está Dale, ya, ya vamos con el otro Bien, ese está roto No entiendo, no entiendo A ver, ¿qué? ¿Por qué Emily y Cetron no están haciendo nada? No No Joder Ahí está Ahí está Ahí está Bien hecho, vámonos Vamos, 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 que estamos ganando Ahí está Ah, perdón, si no, el cáncer es eso, perdón Creo que ganamos, ¿no? ¿Ganamos o perdimos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lea, ¿se ha ido? Ese es algún tipo de error Maldita sea Maldita sea ¿Por qué ahora de todos los tiempos? ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros no estamos ahí? O sea, nosotros no teníamos que haber estado ahí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Cómo? ¿Por qué? Lea Lea, alguien ha interferido Alguien pirateó el servidor del entorno y logró sacarte de la redada Justo cuando te teletransportaste Me di cuenta de que alguien estaba manipulando los sistemas poco antes de que sucediera Pero era demasiado tarde para reaccionar Parece que estamos en algún lugar cerca de Vergen Trail Sin embargo, este lugar está bastante aislado No hay conexión con el patio de juegos oficial Estamos atrapados No tengo idea de quién lo hizo o por qué Pero probablemente tengan una razón para llevarte a este lugar Sugiero que echemos un vistazo y veamos qué pasa Por favor tenga cuidado ¿Entonces dónde carajo estamos? No, yo la verdad es que no lo sé Vemos por dejarlos hasta acá, pero... Lo voy a tener que dejar hasta acá En serio, lo siento, pero lo voy a tener que dejar hasta acá ¿Por qué? Porque esto la verdad es que no lo sé No sé dónde estamos, no sé qué pasó, no sé qué carajo estamos haciendo Pero bueno, hasta acá ha sido todo Espero que les haya gustado, que les haya entretenido Si fue así, por favor dale like, comenta, comparte y suscríbete Y bueno, todo eso que sea la gente Y sin nada más que decir Yo de acá me despido Y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!